¡Hey! Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y al canal. Yo soy Xanares y mirad, gente, el juego que traemos hoy de nuevo, el juegazo para mí, evidentemente, que se llama FallEye84 y en este vídeo vamos a ver su lanzamiento global ya anunciado para todos los países, ¿vale? Está en versión Android, pero si quieres descargártelo en versión iOS, entra al Discord que te decimos cómo descargarlo y cómo jugar sin ningún problema. Dicho esto, gente, si eres nuevo en el canal, activa la campanita para que te den todas las notificaciones, suscríbete que me ayuda un montón y sobre todo dale a ese botón de like que empezamos ya. Bueno, gente, pues aquí estamos en el lobby ya con mi personaje recién adquirido, que es como una laila en el juego, está cura a todos los demás. ¿Y qué pasa con este juego? Que para mí, como he dicho antes, es un juegazo, evidentemente no va a ser como Apple Legends Mobile, porque Apple Legends solo hay uno. Cada juego tiene su movilidad, cada juego tiene sus gráficos, cada juego tiene su mecánica, así que vamos a evitar comparaciones porque eso es, pues, imposible, vamos. Vamos, comparar un juego, no, otro es imposible. Pero sí que es verdad, como os dije en el antiguo vídeo, ¿vale? Que este juego tiene las habilidades de Apple Legends Mobile y está bastante, bastante bien. Así que vamos a pasar con todas las novedades que han traído. Si quieres ver de qué trata el juego, te dejo por ahí una etiqueta para que veas el vídeo anterior y así te pongas al día, ¿vale? Pero vamos con lo que de verdad importa, el lanzamiento global de este pedazo de juego. Bueno, gente, pues ya estamos por aquí, pone supervivientes de todo el mundo, el lanzamiento de prueba global de Fallout 84 está a la vuelta de la esquina. Sin restricciones de región, totalmente abierto a todos los jugadores. ¿Qué estás esperando, Fallout 84? Y aquí vemos, pues, la imagen de fondo que han puesto. El 13 de febrero, hoy es el día, Global Test Launch, ¿vale? Más noticias, pone bomba, la prueba global de Fallout 84 ha sido lanzada hoy. Jugosa, bienvenida a todos los jugadores de FPS. No importa dónde esté, Isle City, será tu gol para siempre. Te estamos esperando, superviviente. Vamos a ver el trailer, así muy rapidito para que lo veáis, para que veáis de qué va esto. Vamos a subirle un poquito el volumen. ¡Toma! La verdad, gente, que el juego es una maravilla. Os vais a acostumbrar rápido. Tiene modos de ranqueo, tiene un montón de mapas que ahora los vamos a ver. Tiene un montón de modos. Yo estoy bastante emocionado, la verdad. Yo lo estoy jugando y cada vez me gusta y me engancha más. Mirad qué bonito se ve. Sobre todo en dispositivos ya de gama alta, pues, se va a ver espectacular. Pero si tienes un dispositivo de gama baja, tampoco te preocupes porque seguro que lo puedes correr medianamente bien. El juego, como os dije en el vídeo anterior, solo pesa 1,67 gigas. O sea que prácticamente no ocupa espacio en el teléfono. Así que descargarlo y disfrutar porque es un juegazo. Podéis venir también a los directos a jugar con nosotros, ¿vale? Que estamos casi todos los fines de semana haciendo rams con la gente y jugando. Se llamaba un perro, se llamaba, se llamaba. ¡Quebrado, quebrado, quebrado! Quebrado mis nalgas, bro. Ya andas curándome, ya andas curándome. Quebrado mis nalgas. Quebrado mis nalgas, dices. Me han detectado, me han detectado. Bueno gente, una cosa muy importante que tiene este juego, que lo vamos a ver aquí de fondo. Lo vamos a ver. Son que ya tienen torneos oficiales. Gente, mirad. El mayor torneo de Farlight, que ha sido por dinero y por 32.000 diamantes. O sea que ya podéis elegir vuestro equipo bien para rankear. Y escribiros en el torneo, que luego al final del vídeo os voy a decir cómo, ¿vale? Y cómo se crean los clubes y tal. Y mirad gente, ya son torneos oficiales donde la gente se está partiendo la madre. Ya tiene este sistema para ver, que todavía tampoco lo tiene Apex Legends, pero bueno. Aquí veis lo que son los días, ¿vale? Estos han sido días de clasificación. Son varios días y luego si llegas a la final, pues te llevas el gran premio. Lo dicho gente, es una maravilla de juego. Está pegando un bombazo, por lo menos para mí, ¿vale? Y para todos los que lo estamos jugando. Y encima tiene recompensa monetaria. Tiene competitivo gente. Competitivo gente. Así que de verdad, descargaroslo porque no os vais a arrepentir. Vuelvo a insistir que estos son torneos oficiales patrocinados por el mismo juego, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, hay muchos torneos dentro del juego que organizan las comunidades donde podéis participar todos los fucking días. Así que nada gente, vamos a seguir con las noticias. Y aquí por ejemplo tenemos los ganadores, ¿vale? Noya ya ha sido testigo de algunos récords interesantes recientemente y quiere compartirlos contigo. ¿Cuántos supervivientes participaron realmente en la batalla? ¿Cuántos premios han ganado? Echa un vistazo. Pues mira, esto fue el premio. 686 dólares. 92.100 diamantes. Luego aquí fueron los ganadores. Para el primero, 231 dólares más diamantes. 204 dólares para el segundo. Y 144 dólares para el tercero. Oye gente, no es mucho, pero oye, es bastante para cierta gente. Y estamos empezando los torneos oficiales. Y aquí estamos, pues los primeros ganaron 9200. Los segundos 6900, casi 7000. Los terceros 6300. Los cuartos 6300. Y el quinto 6.095. O sea que hay premios hasta para el quinto lugar en los torneos. Ojito, que eso me ha encantado. Vale gente, otra cosa importante es que este juego cambia constantemente. Les da igual hacer una cosa que otra dentro del juego. Cosa que me gusta un montón. Os explico. Les da igual quitar unos personajes. Les da igual quitar habilidades. Les da igual poner habilidades nuevas. Les da igual poner personajes nuevos. Les da igual quitar el meta del juego. O sea que me encanta este juego porque los desarrolladores lo que escuchan es a la comunidad. E intentan siempre mejorar en el juego y darte un mecanismo de juego diferente y que te sumerjas dentro de él. Vale, o sea que eso me ha encantado también. Vamos a ir viendo lo que dicen. Básicamente cada personaje tiene sus habilidades y sus buffos. ¿De acuerdo? Han cambiado los mapas. Hay dos mapas, gente. Hay dos mapas. Estas son las habilidades. Este es el pase de batalla que hay actualmente que cuesta 499 diamantes. Y tengo que deciros que la monetización es bastante económica. ¿De acuerdo? Aparte por recargar la primera vez te dan extras. Te dan bonus extras de estelas etc que tú puedes elegir. Tenemos misiones como veis aquí todos los días, todas las semanas, igual que en Epe. Para que vayáis haciéndolas. Y luego mira esto, gente. Lo que os decía que les da igual cambiar las cosas. Porque cuando ya tienes algo que funciona no te importa cambiarlo. Por ejemplo, aquí esto era una torre de energía como en el Warzone. ¿Vale? Que lo que te daba era energía para venir a esta máquina y comprar artículos. Coches, armas y tal. Como si fuera una tienda del Warzone. ¿Y qué han hecho esta temporada? La han quitado. Les ha dado igual. Lo que quieren es renovar. Que no sea siempre lo mismo. Y eso la verdad que es de agradecer en un juego. Aparte que se ve de maravilla. Luego, nuevo gameplay. Hero Roles. Han entrado nuevos heroes. Lo que les estaba diciendo. Que van incluyendo, van quitando, van poniendo, van modificando, van escuchando a la comunidad. O sea que me gusta mucho la verdad. Cada personaje tiene sus habilidades, evidentemente. Y aquí lo que están diciendo es que han añadido una nueva función. Que cuando tú estás en combate y te alergias del combate. Si no tienes cura, se te recarga un poquito la barra. ¿Lo habéis visto? Igual que Octane. Luego pone, mira, las habilidades. Esto es como una rampa. Lo que os dije. Este es como el Gibraltar que pone su cúpula. Y tiene un... Como un lanzallamas. Pero es de hielo. O sea, está guapísimo. Aquí tenemos a nuestro Pathfinder particular. Esta. Ah, esto es una cosa muy importante. Que también tenés que saber de Farlight. Espero que no se me vaya a ver el vídeo muy largo. Que aquí lo que es... Estos son las mochilas propulsoras, ¿vale? Que ya visteis en el primer vídeo. Pues cuando vais cogiendo potenciadores. Se te va subiendo las mochilas. Y también las habilidades. Aparte de las armas y el jetpack. También se te suben tus habilidades. Por ejemplo, al principio de la partida. Tu humo es gris. Y cuando ya vas cogiendo potenciadores. Tu táctica aumenta de daño, ¿vale? También aumenta lo que es su nivel. O sea, que está bastante interesante. Y bueno, estas son las definitivas. Que ya las iréis viendo e iréis probando. Y luego aparte, gente. Tiene los dos mapas que os dije. Que aquí lo veis, que siempre le están haciendo mejoras. El mapa 1, Sunset City. Que aquí lo vemos. Que está nice y la verdad. Está bastante guapo. Con bastantes coberturas. También mucho campo abierto. Para que no sea tan fácil. Está bastante interesante este mapa. Pero a mí el que me gusta. Creo que era este. Lanto. Guap, guapísimo, gente. Este tiene todavía mejor construcciones. Mira, tiene unas bases como futuristas. Tiene reactores. O sea, está bastante, bastante guapo. Me gusta más incluso este que el primero. Pero los dos están geniales. Así que entras a probarlo. Porque es una maravilla. Bueno, gente. Pues ya estamos por aquí de nuevo. Espero que os haya gustado todo el vídeo. De verdad. Si es así, regálame tu pedazo de me gusta. Que me ayuda un montonazo. Activa la campanita para que te den todas las notificaciones del canal. Y, gente. Lo que os decía de los campeonatos. ¿Vale? Aparte de que estén haciendo campeonatos oficiales en YouTube por dinero y diamantes. Hay una pestañita aquí. Miradla. Vamos a ver. Aquí abajo a la izquierda. Lo veis que aparece ahí en grande. Mirad. Aquí detrás de mi fucking cámara. Que no lo veis. Perdón. Aquí justo detrás lo veis que pone 10 dólares. Join and get 5 diamantes. Pues esto básicamente si le damos. Voy a poner la cámara de nuevo. Son torneos diarios donde podréis participar. ¿De acuerdo? Es una pasada. Todos los días están haciendo torneos. Así que lo único que tienes que hacer es darle a registrar. ¿Y qué pasa con registrar? Que básicamente te dirá si está activo el torneo o no. Y para registrarte lo único que tienes que hacer es crear tu clan. ¿Vale? Crear tu clan. Le damos a crear clan. Y una cosa muy importante. Aquí podemos elegir el escudo. Podemos elegir muchas cosas. ¿Vale? El nombre. Y una cosa muy importante es que el clan en este juego solo son de 4 jugadores. Y os voy a explicar por qué antes de que me digáis. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dejadme que os explique. Es básicamente porque el capitán de los 4 jugadores es el que inscribe a el equipo en el torneo. Son como equipos en vez de club. Son equipos de 4 para participar en los torneos. No es un club como tal. ¿De acuerdo? Así que podéis hacer equipos con vuestros amigos o con los que creáis que vais a rankear para meteros a todos los torneos. Cosa muy importante. Solo el capitán del equipo puede inscribir al equipo en los torneos. Así que elegid bien quién va a ser vuestro capitán. Espero que le deis una oportunidad al juego por la verdad que se lo merece. Nosotros lo estamos jugando ya. Ya lo habéis visto que os he puesto el click. Lo estamos jugando desde hace ya semanitas en el canal. Y la verdad que la gente lo está aceptando muy bien porque es un juegazo. Así que nada gente. Espero que estéis muy bien el día de hoy. Meteros al disco y acordaros para cualquier cosa relacionada al juego. Para descargarlo y jugarlo y buscar jugadores. Y poco más. Un saludito. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Adiós!